hola bienvenidos otro día a mi canal dulzuras de sabor a otro vídeo de la preparación para las pupusas hoy haremos la salsa y el repollo algo que no puede faltar para este plato super típico de el salvador utilizaremos tomate cebolla ajo chile de verdura opcionalmente picante pasta de tomate sal al gusto y agua en una olla amplia ponemos todos los ingredientes excepto la pasta de tomate y dejamos que hierva el agua ya que haya hervido vertemos en la licuadora con un poco de agua de la que ha hervido también agregamos la pasta de tomate para darle aún más color a la salsa y la sal también podemos agregarle orégano para que le dé más sabor licuamos todo muy bien y ponemos en una olla o en un recipiente grande para poner toda la salsa si se hace más para poder darle el último toque de sabor a la salsa la tapamos hasta dejar enfriar y poder servir o guardamos en un recipiente preferiblemente de vidrio en la nevera después que haya enfriado ahora haremos el curtido y para eso utilizaremos repollo cebolla zanahorias sal al gusto y orégano en una olla amplia ponemos suficiente agua dependiendo de la cantidad de repollo que haremos y con las manos trituramos un poco de orégano y tapamos para dejar que hierva el agua para luego ponérselo al curtido cortamos el repollo en pedazos pequeños que puedan pasar por el procesador algo súper importante al comprar el repollo es que el repollo aunque esté muy pequeño tiene que estar lo más pesado que se pueda porque como pueden ver si está pesado las hojas de repollo están bien prensadas con la cuchilla más pequeña rayamos primero la zanahoria y la cebolla al terminar cambiamos la cuchilla más grande y rayamos el repollo teniendo cuidado de rayar lo colocando lo vertical nunca de la parte lisa para que salga lo más fino que se pueda y si al final hay pedazos de repollo grande es mejor volverlos a procesar otra forma de rayar el repollo es con un cuchillo muy afilado ir cortando el repollo muy finito es cierto que toma más tiempo pero también se puede hacer con la mano en un recipiente amplio colocamos el repollo la cebolla y la zanahoria y le agregamos sal y un poco de vinagre y mezclamos todo dando apretones al repollo para que ablande antes de agregarle el agua con el orégano ya que hayamos mezclado todo muy bien agregamos el agua con el orégano y removemos y dejamos reposar y ya que haya reposado podemos guardarlo en preferiblemente recipientes de vidrio si les ha gustado este vídeo denle like y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho para estar pendiente de más vídeos como estos y no olviden que hay diferentes vídeos de todo el proceso de las pupusas nos vemos el sábado con el último paso de las pupusas